Bien, bien, a principio como tú decías tuvimos algunos problemitas, el plantel siempre se ha mantenido entrenando más o menos desde septiembre, nosotros acá en Santiago entrenamos los que estamos con la selección, así que en sí horas de entrenamiento tenemos, lo que nos falta un poquitito es de repente los de Santiago que irnos un poquito a Linares para ver si podemos ajustar algunos detalles, pero afortunadamente el juego lo tenemos entonces es cosa de empezar a ganar un poquitito de ritmo y andaríamos, esperamos bien. Ahora bien, como comentaba, mantienen la base del equipo campeón, se han reforzado de todas maneras obteniendo dos refuerzos, ¿cómo ve el equipo para esta temporada? Sí, nosotros quedamos como muy contentos, con grata impresión del central Bastián, sabíamos que Simón era muy difícil mantenerlo acá por el nivel que tiene y nos sirve mucho más que esté en una liga más competitiva afuera, así que a principio de año se logró hablar con Bastián, que viene Excélsior, afortunadamente ambos, tanto Bastián como Excélsior entendieron la situación, pudieron hablar, lo resolvieron bien y se nos pudo unir Bastián. Quedó un muy buen jugador, tiene buenas selecciones de base, así que nosotros ya hemos jugado juntos, así que en el fondo, como te decía, hay afinar pequeños detalles y vamos a poder andar bien. Y la base del equipo, como tú bien decías, es la misma del año pasado, vamos a ver si es que tenemos un plantel largo, entre comillas, a ver si es que hay alguna nueva incorporación, pero deberíamos andar bien y como tú bien dices, la base es la misma y estamos bien contentos con ello. Ahora bien, la meta debe ser el nuevo título, el noveno título, ¿cómo ves el camino para esa meta? Bien, nosotros siempre, cada liga que nos hemos planteado jugarla, siempre apostamos a tener un plantel para poder llegar a la final, pero también tenemos claro que para poder llegar y cumplir con ese objetivo final, tenemos que ir cumpliendo metas a corto plazo y partido a partido. Así que nos vamos viendo y jugando, y jugando partido a partido como cada final y vamos a ir viendo cómo vamos sumando los puntos para poder llegar a ese objetivo primordial, digamos.